mi gente esto es guilletv y aquí estamos metiendo mano estamos con un personaje él nos va a contar un poco de su historia su historia es un poquito picante mi gente así que denle en la entrevista comenten y suscríbase al canal que esta entrevista es picante vamos a ver qué dice él sobre su historia su trayectoria callejera cuéntame cuál es tu nombre primeramente el capo cheo yo soy una persona que después que mi mamá murió yo tenía una vida que yo echaba a perder cualquier hombre de trabajo sin pensar en sus hijos por un motorcito a hombre de trabajo le daba con martillo en la cabeza hoy en día yo he cambiado porque yo ya yo no soy así ya los vicios me han cambiado me tienen como quien dice cobarde pero antes yo le daba con un blog a cualquier gente sin medir la consecuencia hasta que después tuve una vivencia una pequeña vivencia cuando caí preso en la cárcel de najayo y ahí fue donde yo en verdad cogí la calle más en lleno porque pensaba que iba a cambiar y ahí yo no había estufa de gas pero usaba los calderos que lo usaban o en ese tiempo era en estufa eléctrica le daba calderazo a la gente pero hoy en día ya yo soy diferente ya hoy en día ya mi vida cambió me dieron un disparo desperté a los siete días con grapas de ahí está tratada he tenido vivencia que me tirado en el mar luchando con el mal en corren corre corre que tenido que no he sabido si voy a una pregunta una 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 pregunta una pregunta sobre el comienzo de tu de tu vida en la delincuencia cuéntame a qué a qué edad tú comenzaste a delinquir cuando yo tenía 14 años que mi mamá muere yo salgo a lo que son la calle los amiguitos míos que están hoy en día a lo que no están muertos tan a 30 era el joven de nosotros era quitar los motores a la gente el joven de nosotros era atracar gente el joven de nosotros era la nación en lo que te vengo contando mi vida trayectoria nosotros éramos unos chamaquitos hasta bipolar porque nos tirábamos para el mar sin saber o sea lo que no podía salir cualquier tiburón cualquier cosa nosotros nadaban en el mar como que era una piscina hoy en día ya yo he cambiado ya yo no soy el mismo de antes ya yo prácticamente lo que estoy buscando es de Dios y hoy en día ahora mismo yo le pido a Dios que cambie la juventud porque en verdad en antes yo era una persona que el joven era con los martillos para darle a la persona en la cabeza una pregunta una pregunta tu primer delito el primer delito que tú cometiste cuando comenzaste a delinquir cuéntame de eso el primer delito que yo cometí fue que un pana mío le quitaron un motor y nosotros bajamos para Villa Duarte y agarramos y se puede decir que en esa vuelta esa persona con la que yo bajé todavía está preso por una muerte que mató una persona ya en Villa Duarte cuando nosotros fuimos pero a mí me soltaron porque yo en realidad no fue que disparé el alma pero nosotros bajamos y él tenía una remita en hueso y yo tenía en la mano como se dice en ese tiempo un chagón un chagón que tiraba dos cartuchos dos veces o sea tenía dos reacción y nosotros frenamos y hubo uno que se embaló y yo le mandé un cartuchazo el pana mío llegó y de una vez a la vacío al tipo le dio como 12 o 13 tiros yo creo que ya hacia ti está está que no tiraba más pero hoy en día está preso por esos delitos y ya yo le pido a Dios que me cambie de esta vida y tú me dijiste que tú estaba en en ese momento tú estaba ahí y te soltaron bueno fue lo que dice yo fui a justicia y todo me mandaron para san luis ya había 96 presos ya no había más presos yo me vinieron soltando fue ya casi yo hice casi un mes de 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 o sea de cárcel en cárcel para Villa Duarte de Villa Duarte para el felicidad de felicidad investigaciones pues o sea y en la investigación cuando hice la prueba de lo que se llama la prueba del que disparó el arma yo salí limpio y salió el que estaba conmigo el compañero mío que hoy en día está preso ya tiene 17 años preso ya viene próximamente puede ser que esté en la calle pero después de eso yo tuve muchos problemas con la familia de esa persona o sea cuando ya me soltaron esa gente se tiraban a lo que era por mí y muchas veces yo tuve que plantarme con gente que yo ni siquiera conocía que me iban encima con cacogotella y eso y fue parte de un proceso difícil porque la vida mía todavía todavía yo temo por ella porque no sé qué persona o sea pueda querer y agredirme hacia mí tú me entiendes ok y después me dijiste que duraste un mes en la cárcel por ese delito cometió el compañero tuyo y después ese fue tu primer delito verdad verdad que tú que tú participaste en ese en ese delito sí pero tuve delito como en san luis en guerra que yo iba por ejemplo yo jolopeaba a punto yo en un tiempo tenía un coro que lo que hacían era o sea jolopea a punto pero ya nosotros cambiamos ya nosotros no estamos así ya por ejemplo yo ya yo no quiero esa vida ya yo le temo a dios y le pido a dios que me cambie esa vida porque yo entraba y tenía un grupo de amigos que en ese tiempo andaban hasta vestidos de militar que hoy en día están presos y eran gangas de calle que ya yo no quiero vivir a ellos se vestían del militar para atracar los puntos de droga no no se vestían de militar pero se vestían de lo que se llama a los disfraz de alibaba nosotros para tiempo de carnaval nosotros andábamos era la cuba sonando para nosotros arrancando cadena en el malecón mientras tanto nosotros a cuba o sea en ese tiempo yo estaba en villa francis que en ese tiempo nosotros lo que hacía no era mientras a la música iba sonando nosotros iban a robando o sea papá metido diablo cabuelo no metió medio cabuelo para salir atrás acá ok háblame de esa cárcel de la cárcel después de tus alito de la cárcel mente que hiciste un mes después de tus alito de la cárcel que otro delito tú cometiste porque ya tú me hablaste del primer delito que cometí mucho delito como te explico como nosotros trabajamos muchas personas le quitaban sus motores nosotros hacíamos o sea quitaron carteras nos llevaron para el conde a los maricones nosotros lo agarraban y lo amarraban le damos pelas para quitar lo que ellos se buscaban a las mujeres que eran cueros por ejemplo en la avenida españa nosotros en el malecón un tiempo esperaron que ella hicieran su negocio como se dice para nosotros quitarle los cuartos en un tiempo un cuero me tiró hasta acá un gas que me lo tiró encima que me quemó casi mente toda la piel y por eso caíte a la cárcel de nuevo ahí tuve un tiempecito como más o menos se puede decir hice tres meses a los tres meses me bajaron y me dieron medida de cohesión me dieron una fianza y salí a la calle y a donde tú caíte preso sabe esa vez me llevaron a lo que se llama aquí a me llevaron a villaduarte de villaduarte me mandaron para la fiscalía y de fiscalía me mandaron para san luis pero gracias a dios a los tres meses lo hice ahí en san luis porque mi familia pagaba para que yo no saliera de ahí pero en san luis fue un momento difícil porque ahí mismo no se había ni o sea donde iba a dormir ahí uno dormía a los pies encima de otro o sea no cabía ya más preso ahí ok ok y saliste de ahí me dijiste que durante tres meses y pico ahí tres meses casi mente dure casi cuatro pero cuando me dio la fianza salí y gracias a dios hoy en día me encuentro aquí estoy lejos de la calle le doy un mensaje a la humanidad llame a los jóvenes que no con la calle porque está bastante difícil para y la familia tuya cuando te sacó que te dijo no te dio de un consejo otro te aconsejaste tu mirada que dejar esa vida pero ahí yo salí un poquito más tranquilo pero ya después volví a lo que se llama la calle ya yo volví en lo que se llama la vendedora de drogas ya yo lo que aspiraba era a vender drogas y a robar y hacer cosas malas qué tipo de cosas malas tú hacías abatracaba hacía actos delictivos que no estaban bien quitaba cadena o sea mayormente nunca mi barrio pero mayormente nosotros ya enviado altera no bien o dones nosotros tenemos problemas banda con banda nosotros lo que se llama la gente de ahí de san carlos no podían subir para san carlos ni podían bajar para villaduarte en la francia yo tenía una vida muy delictiva que se puede decir hoy en día cambiado y tú le hiciste un daño a muchas personas claro porque le quitaba su motor le daba con martillo hay personas que yo no sé si hoy en día están muertos que yo en realidad le frenaba con amigos míos le daban disparos pero eso fue tiempos atrás cuando yo tenía una vida de 16 17 años ya yo he cambiado ya después de 10 años para acá ya yo me dedicaba a trabajar ya yo no hago los datos que hacía antes y le pido a dios que no me deje llegar ahí de nuevo hoy en día te mata por mi vida porque hay cosas que yo hice en el pasado hoy en día me persiguen y estoy aquí hoy gracias a dios un poquito quitado de la calle y le quitaste la vida alguna persona algún día después si no te puedes decir que sí ni que no pero nosotros le damos disparo a personas que no sabían o lo dejamos tirado y no iban y no llaman su moto por ejemplo yo tuve en un sitio en santiago allí en cienfuegos nosotros tenía un coro que todo el mundo ahí el que no tenía pitona entra a esa casa allí en santiago nosotros si no estaba totalmente alma o si tú no estaba alma donde si belito no entraba en esa casa por eso era como una pandilla usted tenía menos más o menos eso era una casa donde el que no estaba ligado no entraba ahí era con uno se troncaba cuando hacía su robo que estaban buscando había que pagar para estar ahí ok entiendo y de esa persona que tú que tú o sea maltrataba atacaba tú te encontrado alguna vez con una persona de agua con mi papá a comprarlo no usted le colgaron el manismo un hermano mío y tuve que tirarme de la guagua porque me tope con un tipo que yo le hubiera dado en ese tiempo como seis o siete puñalas y me lo tengo una guagua y va como con dos o tres muchachos más y cuando quise venir ya estaban encima de mí me tuve que tirar por el cristal de atrás háblame háblame de también me dijiste que durante tres meses más en una cárcel cuéntame y la no ha cogido más cárcel tú he cogido vuelta por la dnsd pero ya hoy en día ya yo he cambiado le pido a dios que no me deje volver ahí y a la victoria a la victoria que hay cuánto año tú le hiciste a la victoria a la victoria yo le hice un año y siete meses pero yo hoy en día estoy aquí y me arrepiento de todos esos actos que cometí y la experiencia tuya en la victoria cuál fue la experiencia tuya experiencia amarga experiencia donde yo no tenía ni siquiera una seguridad para bañarme porque a veces me iba a bañar en el jabón hallaba un gilet muchos amigos míos que eran de que mis amigos me ponían gilet para cuando yo me lo pasara me cortara la piel tuve experiencia que vi personas que le tiraban aceite caliente tuve experiencia que vi gente que le pegaban corriente mayormente en el baño era que se puede decir a todo delictivo donde gente apuñaleaban al otro y mayormente yo tenía un compañero que allá me le quitaron casi mente la mitad de la vida porque le dieron un ácido en los ojos y los problemas personales no tuviste muchos problemas personales todavía hoy en día tengo personas que están en la cárcel que si salen yo tengo problemas con ellos porque a veces ellos querían que la compra que me mandaba mi familia yo se la diera entonces yo tenía que o sea hacer algo con esa persona hubo una persona y en la cárcel que yo tuve que meter un tenedor lo metí un tenedor por ahí que no sé si porque en realidad me mandaron de ahí me mandaron para el 15 de azua tú en el 15 de azua bastante batalla en 15 de azua cuéntame esta historia del 15 de azua porque a mí me han dicho que es la peor cárcel que hay aquí en república dominicana había un primo del chico que me estaba esperando cuando yo llegué allá el chico a mí me pidieron por una celda esa fue la suerte y el chico me salió en el pasillo cuando vive entrando y gracias al amigo mío que tenía un barra como se dice que cuando el alba el panamio de una vez lo enfrentó y que no te apuñalearon ayer en la cárcel tuve 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 varios 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 percances me cortaron ahí cuando llegué el mismo día que llegué del problema si me cortaron ahí me apoyaron ahí y tuve muchos problemas eso fue el mismo día que tú llegas si el mismo día que me llegué allá el 15 de azua me cortaron la victoria no te pasó nada la victoria no pasó nada de eso pero tuve muchos muchos problemas con mucha gente mucha gente que querían la compra de uno querían o sea hacer el nombre con uno y eso donde fue porque yo te voy a sentir que tiene hasta como un punto esto fue con un coro que me parece que yo ni siquiera tenía problemas con ellos pero ellos fueron por encima de mí me cortaron con caco de botella no sé todavía qué habrá sido de ellos porque hubieron dos de ellos que yo tenía un puerta navaja de lo que usar los valveros y se lo pasé sin querer a uno no sin querer si en verdad luchando por mi vida y sé que le di una herida grave y qué tiempo tú tienes que salirte de la victoria me dijiste que durante un año y seis meses aproximadamente un año y ocho meses que ya yo salí de la victoria estoy aquí gracias a dios y no ha cometido ningún otro delicto no quisiera cometerlo tampoco estoy arrepentido de todo eso que yo hice se fue en el pasado le pido a la juventud que cambien de vida y que no siga la calle que la calle está bastante jodona ya que ya que tú usted ya tú me dijiste que suerte la delincuencia tú no estás quitando motores estás robando tú nunca te ha metido a casa a robar mayormente uno esa no es el área de uno pero uno ha hecho descuido o sea cosas que están mal puestas uno se ha llevado y mayormente por eso he tenido muchos problemas problemas como mayormente que me me han sorprendido de repente y me ha caído multitud atrás y he tenido que tirarme por el sitio sin saber dónde voy a caer eso puede porque saliste la mente pero ya yo estoy tranquilo de aproximadamente ya yo la última cárcel que hice fue un año y ocho meses y yo estoy tranquilo hoy aquí y los problemas personales en la calle siguen ahí porque tú sabes los problemas personales de la calle nunca nunca terminan porque el día que tú estás más tranquilo ahí hay un enemigo el que tiene problemas personales de tiempos atrás esos problemas siempre están ahí porque tú no sabes ahora en punto que te va a sorprender una gente de esa que tú lo agrediste o que le diste al papá o que le diste a la mamá tú sabes eso esos problemas siempre están ahí tú tienes tú tienes tú tienes o sea que la que te no sé si está bien tú tienes tú tienes mucho o sea en el barrio que tú eres tiene mucho en ese barrio no yo ahora mismo ya yo no estoy en ese barrio yo no puedo ir a ese barrio si yo voy a ese barrio pues tengo problemas en ese barrio y por qué que tú hiciste en el barrio mucho acto delictivo atraque gente puñales de gente vendí mucha droga traje con los pies drogas o sea que hoy en día yo no puedo frenar a villafrancilca si yo freno a villafrancilca me matan y tú atracabas los puntos antes si tenía un coro que se dedicaban a eso que lo que no están muertos están presos ya yo no atracó punto ni vendo droga ni quito motores ni hago nada de eso eso fue parte del pasado que no quisiera volver a él ya que tú te dedica ahora me ahora mismo yo mayormente lo que me dedico a vender cosas en la calle ten y yo compro para revender un compro para revender exactamente voy a villafrancil lo compro cosa más barata y la revendo a veces ando vendiendo la calle tengo temor porque no sé que a qué persona le vaya vendiendo que cuando la vaca tú te acuerdas cuando me quitaste el motor y me pueda hacer un lío entonces ya me dice tú que dejaste la delincuencia no está delinquiendo está tranquilo supuestamente está tranquilo ya le pido a dios que no me deje volver atrás le pido a los jóvenes que no se metan a la calle porque la calle está bien picante mira como que estamos lo que hemos cogido a la calle un disparo muchísimas marcas todo tatuado por ejemplo yo tengo platino aquí atrás si se te ve y se te ve eso en la cabeza la cabeza con un bate que me dieron ahí y dónde fue eso tiene eso fue un día que yo le quitó una cadena a una señora y me agarró una multitud y casi me iban a quemar un palo de los amarrados me salve porque llegó la policía eso fue por ahí por el barrio de san luis me iba a quitar la cadena a una señora y te agarraron me agarró la multitud no llegaste a quitar en la cadena ya la llegué a quitar pero cuando me vale con la cadena me agarró una multitud vino un medio combate ahí y no caíte preso por eso aparte de la golpiza que esté bien no te llevaron preso estuve preso unos cuantos días pero la señora dijo que no que ya no quiera hacer daño que me descargó la señora fue y dijo que me dieron una oportunidad que ya tiene ellos que están en la droga y que ya sabe por qué uno hace eso que eso por la misma droga no descargó tú lo hiciste por la droga fue lo mismo vicio por la alta que tenía que no haya vaya como como comprar los míos y los vicios me llevaban a hacer eso hoy en día yo no hago nada de eso y tú no tienes tú no tienes hijos no tienes mujer ni nada tengo una hija pero ya tengo siete años que no la veo porque la mamá se fue para panamá y se la llevó y tú no tienes contacto no no mayormente ya no quiere nada que tenga que ver conmigo toda la familia mía se me alejaron la mayoría la familia tuya que se me alejaron la mayoría la familia se le aleja a uno cuando uno tiene tanto problema la familia no quiere ni estar cerca de uno porque tiene miedo que se vayan a tirar matarte a ti lo maten a ellos ya no es que tú saques un problema tú lo sabes o no claro claro ya tú ya tú medí también que está tranquilo ya tranquilo ya le pido a dios no volver a la calle y la cuéntame de esa nación en qué nación era que tú eres bueno yo llegaba a esa cancha y tú tenías que llegar con el robo que tú hacías por ejemplo en ese tiempo era cuando nosotros andamos vistios de los disfraz escuchen esa nación mi gente comenten allá abajo yo nunca había escuchado eso amor al dinero la nación de este hombre de diablo cajuelos en el carnaval y era yo mando una cadena mientras iba sonando la palabra nosotros íbamos robando cadena el otro se llevaba una pasola y el que no estaba ligado nosotros tenemos la nación amor al dinero que si tú no estaba ligado no podía llegar ese coro y como cuenta eran ustedes eran como 12 o 13 muchachos jóvenes y están presos muertos hay muchos están presos los otros están muertos muchos están huyendo muchos están en la calle pero que tampoco y tú y tú no te encuentras a veces con esa gente no porque ese mayormente serán gente de mi coro mayormente yo andaba en ese coro era robando en ese tiempo yo era ladrón ya no aparte de robar motor y cadena que me dijiste que más tú a robar mayormente nosotros lo que era no era golopeadores de la calle pero como qué tipo de golopeos mayormente nosotros íbamos en la parte nosotros íbamos y esperábamos gente que venían de los campos y que te le quitamos eso están los bultos le quitamos la cartera le quitamos lo que llevarán lo hace ya no cuando llevan a coger está así está combinado con tacita en ese tiempo que los tacita o sea mayormente cuando ya tenían una víctima de que se le pichaba una goma y se pasaba a cambiar la goma y nosotros llegaban están escuchando mi gente sé que tengan cuidado con los tacitas antes ya ya nosotros no hacemos nada de eso estoy hablando diego de hace años atrás no pero tal vez tú no lo estoy haciendo ahora pero otra otra persona lo están haciendo eso sí mucha mucha gente ahora mismo están usando hasta las mujeres para robarse gente de discoteca que también coronado que salen con ellos y la chica se ven bien y se llama a mi casa y cuando ella van allí que a su casa le van escribiendo al chulo y al coro vamos llegando para escribiendo por whatsapp y el tipo va normal a llevarle dice ya aquí cuando ya sea pero la primera tabana será del chulo a ella para que el tipo piense que un atraco hacia ella misma pero mentira ya lo lleva vendido por el celular y nunca y tú nunca caiste preso por esos robos de esa gente que venían de los campos si mayormente nosotros tuvimos muchos problemas agarrar un amiguito mío y lo mandaron para allá para cárcel media jodona como la victoria pero ya hoy en día ya yo he cambiado ya estoy hablando de 10 años atrás cuando yo era menor de edad ya yo no ya hace 7 8 años atrás que yo cambié y cuántos años tú tienes tengo 34 eso era cuando tenía 14 estoy hablando de 10 años atrás a lo cuántos años tú dejaste la delincuencia de a los 20 y pico de años yo lo que consumió droga pero no hago ninguno de esos datos de los 20 para allá yo nunca he atracado a una persona eso era de los 14 a los 20 años eso cuando yo tenía 14 15 16 años yo era bien jodón y tú siempre ha consumido droga desde los 14 todos 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 esos delitos que tú ha cometido tú lo ha hecho en base a el consumo de droga que yo tenía antes porque yo no sabía hacer el dinero ya no ya yo hoy en día me dedicó a la venta yo mantengo mi vicio gracias a la venta ya yo no le robo a nadie no atracó a nadie no hago datos delictivos no tengo problemas con gente de punto ya hoy en día ya yo lo que soy es prácticamente un hábito tranquilo ya no estás robando para tu hijo tú lo trabaja ya tengo que el dinero trabajo si yo prácticamente compro cosas para revender por ejemplo t-shirt cosas así y gana bien en eso me gano bien me gano bien siempre ando con mi mochilita y qué es lo que tú tienes eso son bermudas cositas así que uno la compra para revender su herita uno la compra 25 en la paca y la sala vendía 50 75 hay cosas picheres que yo lo compro a 50 pesos lo vendo a 200 2 y medio depende de la mercancía porque hay cosas que vienen con etiquetas de nueva york que uno va a cosas de paca y la compra hasta 25 pesos la vende a 200 2 y medio me va bien me va bien mejor que antes el peso 3 mil pesos rápido tranquilo y mantengo mis hijos mis hijos prácticamente de la calle se dice los hijos de uno que porque hay que comprarle leche que bastante cara pero son los hijos tuyos exactamente estoy tranquilo hoy en día y con tu gata ya tú tú no tengo precio no el diario no a veces a veces dura un día dos días sin consumir pero cuando me voy y me voy por seis y siete días rural ya pues mi gente ya escucharon este hombre bueno bueno vamos a despedir de entrevistas yo creo que tú me dejes un mensajito aquí a la juventud y ahora tú sabes cómo está la juventud ahora que está fuerte y que no se dejen llevar por los panas no le hagan daño a nadie no le quiten su motor a nadie que la vida de una persona no vale un motorcito ni tampoco una carterita ni un aretico la vida de una persona no tiene el precio valórense busquen ser pesonradamente y trabajen duro lo que sea yo no tengo miedo a trabajar se lo dice a todos los jóvenes que están hoy en día porque quien se lo dice el capo cheo el capo cheo mi gente ya escucharon el consejo del capo cheo vende así es que del enlace esta entrevista comenten que la entrevista es un poquito picante pero para adelante vamos allá